Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. La naturaleza nos da grandes enseñanzas y muestras de agradecimiento hacia el Creador. Nosotras también debemos hacer lo mismo y hoy es el día de ir a la iglesia a agradecer al Señor por todas las bendiciones recibidas hasta el momento. Un feliz sábado para ti amiga que me estás acompañando en esta mañana en la matinal de Mujer a Mujer. Quien te saluda, Cirley desde Colombia. Antes de irnos para la iglesia vamos a hacer el estudio correspondiente. Para hoy trae la meditación el título Serotonina para el alma. El versículo lo encontramos en el libro de Salmos 102. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Quien comparte la enseñanza de hoy es Noemí Ríos desde Chile. Un día desperté sin ganas de levantarme, sentía que no tenía motivo alguno para hacerlo. Había alcanzado muchas metas, tanto profesionales como personales, pero ya no tenía nuevos desafíos. Comencé a funcionar por inercia y poco a poco dejé de comer, de dormir y solo sentía mucha angustia y ganas de llorar sin parar. Fue mi hermana quien me llevó a un centro médico para una evaluación. El diagnóstico fue impactante. Depresión crónica hereditaria. Fisiológicamente tenía problemas para captar serotonina, sustancia que se produce en nuestro cuerpo y nos permite cumplir funciones biológicas básicas como el sueño, el apetito, la risa, entre otras. Me rodearon de médicos, psicólogos y psiquiatras. Comencé a tomar muchos medicamentos que me tenían a medio funcionar. Comencé a sentirme abandonada en mi iglesia, cuestionada por mi falta de fe en Dios. Quedaron muy pocas personas a mi lado y fue muy doloroso para mí sentir el abandono de aquellos que creí que estarían conmigo. Dios nunca me abandonó. Fue mi compañero inseparable en cada momento con quien podía llorar sin sentirme culpable de hacerlo. Quien comprendía el dolor y el malestar que sentía. La vida es una guerra que nos obliga a enfrentar muchas batallas. Pero llega un momento cuando nuestro cuerpo nos exige descansar. Eso era. Mi cuerpo quería descansar para retomar las luchas cotidianas. Llevaba dos meses sin querer levantarme. Prácticamente dejé de existir. Hasta que un día mi padre me dijo. Hija, te voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie. Yo soy un depresivo crónico, pero nadie lo supo. Mi única medicina fue servir a Cristo. Y eso llenó de serotonina mi alma. Esas palabras fueron una inyección de energía y esperanza en mi vida. No alcanza con amar a Dios. La ecuación se completa cuando le servimos. ¡Qué maravilla! Poco a poco comencé a eliminar la medicación. Dios hizo el milagro de llamarme para servirle. Me casé con un hombre maravilloso que se dedica a servir a Dios tiempo completo. Un pastor. Y juntos nos gozamos sirviendo a la iglesia. Y eso, como diría mi amado padre, que ya duerme, llena de serotonina mi alma. Así que, querida amiga, si en algún momento te has sentido decaída, te has sentido desanimada, pídele a Dios y al Espíritu Santo que obre en tu ser, que obre en tu vida, y de esa forma que dediquemos mejor, más tiempo a servir a nuestro Creador. Espero que pases un lindo día en compañía del Señor Jesús. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!